Sin poderte olvidar y sabiendo que te perdí Ya no puedo aguantar esta cruel soledad Es tan triste vivir sin ti Música Sin poderte olvidar y sabiendo que te perdí Ya no puedo aguantar esta cruel soledad Es tan triste vivir sin ti No sé dónde andarás y tu ausencia me hace llorar Te lo juro mi amor que aquí en mi corazón el dolor ya no aguanto más Si volvieras mi amor, si volvieras junto a mí Calmarías tanto dolor que estoy sintiendo por ti Si volvieras mi amor a quererme como ayer Dime que no haría por ti si estás dentro de mi ser Qué soledad y qué tristeza siento desde aquel día que te fuiste Música No sé dónde andarás y tu ausencia me hace llorar Te lo juro mi amor que aquí en mi corazón el dolor ya no aguanto más Si volvieras mi amor, si volvieras junto a mí Calmarías tanto dolor que estoy sintiendo por ti Si volvieras mi amor a quererme como ayer Dime que no haría por ti si estás dentro de mi ser Música 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 Gracias.